Este domingo durante la Eucaristía oficiada por el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian Morales, la imagen de Jesús de la Indulgencia fue consagrada. La consagración es el acto que la Iglesia Católica realiza para dar la categoría de sagrada a una imagen de veneración, categoría que se impone por petición al arzobispado principal que le corresponde por parte de la Iglesia y congregación, hermandad, cofradía o asociación, que tienen a su cargo el culto de la escultura religiosa. La primera imagen consagrada en Guatemala fue la del Nazareno de la Iglesia de la Merced de la Ciudad Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1717. El ceremonial que se practica emula el acto de consagración de la Virgen de los Reyes de Sevilla, España. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gracias por ver el video.